Vamos a conversar con el señor Candulio Díaz, él es representante de una empresa que realmente está siendo prácticamente destituida, digamos así, por la municipalidad de Guaral, ¿verdad? Sí, nos han anulado la resolución, la resolución de las 621 y las 762. ¿Qué pasa con la empresa? ¿Por qué le anulan la resolución? La empresa tiene un servicio y nos anulan por un documento que el día 19 presentan a la gerencia de transporte, falsificando mi firma y mi sello, supuestamente dando que la empresa no trabaja desde el 2008. ¿Qué recorrido tiene? Guaral, Guando, Zacachipas. ¿Están en actividad? ¿Usted está trabajando? Sí, estamos en actividad, ahí están los logos, todos los carros están con logos. ¿Qué tipo de vehículos? El taxi colectivo. El taxi colectivo. ¿Por qué lo anulan? No, supuestamente... ¿Qué es lo que ha pasado con la municipalidad? La municipalidad aduce por ese mismo, por ese documento, que yo supuestamente, quien mandaba ese documento, ¿no? Y por eso que nos dan de baja. ¿Pero quién ha mandado ese documento para la municipalidad? Bueno, no te puedo dar cierta exacta la cosa, pero eso ya tiene que investigarse. ¿A qué punto están llegando? ¿A la conversación? Sí, sí. Tengo que agotar toda la vía administrativa para seguir y proceder, ¿no? ¿Cuántos vehículos tiene su empresa? Ahorita 28. ¿Y cuándo viene elaborando? Desde 2008. ¿De 2008? ¿Usted va a continuar con esta vía legal en contra de la municipalidad? Sí, estamos esperando la apelación que hemos mandado, estamos esperando y según eso tenemos que proceder.